Duele mirarte a los ojos cuando no te tengo Mira la vida donde me ha puesto ma Todo pasa por algo así que yo intento No volver a caer en esa ansiedad Ansiedad La ansiedad Ojalá Ojalá Eres tú la bruja que hizo rana el cuerpo De este pobre chico que no tiene na Busco tu pelo en la oscuridad pero no encuentro La manera de quitarme esta ansiedad La ansiedad Ojalá 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 No sé bien si esto va a terminar 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 No sé bien Duele mirarte a los ojos cuando no te tengo Mirar dentro de ti ver que ya no estoy Un hueco en mi pecho que llena tu cara Y mantiene lejos toda esa ansiedad La ansiedad Ojalá 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 I try my best cuando tú no estás Intento que pero no, no, no I try to explain en este huracán Lo que queda en pie en esta ciudad Como ese loco en drive A doscientos por madre Busca por el mil Ojalá Ojalá Tenerte aquí No sé bien si esto va a terminar No sé bien si esto va a terminar Iceberg Mi rock Tu jack Tú y yo hundiendo nacen en este mar Tu luz apaga toda mi ansiedad No me da No sé bien si esto va a terminar Solo Te quiero Yo aquí